Bienvenidos, muchas gracias a todas y a todos por su presencia, por su interés. Como saben, esa es la cuarta conferencia del ciclo de conferencia de la Cátedra Doty. Hoy día vamos a escuchar al profesor Stanzio. El profesor Stanzio es profesor en el Instituto de Filosofía desde un poquito más de un año. Es el director del programa de doctorado. Ha sido también investigador postdoc en el instituto. Ha estudiado en Francia y también en Alemania. Es especialista de fenomenología. Hoy día va a dictar una conferencia que se titula Patoshka y el triple sentido de la historia. Como saben, esas son clases que inauguran un curso. Y en ese caso es un curso que el profesor Stanzio va a dictar junto a la profesora Rocío Garcés, nueva académica del instituto. El curso se titula Problemas límite de la fenomenología, historia y facticidad en Heidegger y Patoshka. Así que les doy la bienvenida no solo a la Cátedra Doty, sino también al menos para los estudiantes del curso, al curso de los profesores. Y le doy ahora la palabra al profesor y le agradezco mucho la conferencia. Muchas gracias, Aisha, por la presentación. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes de partir con mi conferencia, quería hacer algunas observaciones de índole general. La primera es que es realmente un honor para mí estar a cargo de esta clase magistral. Una clase que, como saben, está dedicada al pensamiento de Jan Patoshka, un filósofo checo que ha tenido, al menos esa es mi convicción, una contribución decisiva al desarrollo y a la transformación de la tradición fenomenológica. Por lo tanto, es para mí un verdadero honor hablar hoy de Patoshka, esperando que, a través de mi presentación, pueda contribuir de alguna manera al incremento del interés por su obra. En segundo lugar, y eso es un punto que vale la pena recordarlo, como ya lo hizo Aisha, esta clase magistral es la primera clase del curso modular que voy a dictar junto con la profesora Rocío Garcés, un curso modular que está dedicado a la exploración de algunos problemas límites de la fenomenología, más precisamente a la cuestión de la historicidad y de la facticidad, tal y como han sido tematizadas por Heidegger y Patoshka. Por lo tanto, mi conferencia de hoy pretende no solo arrojar luz sobre un tema particular, los tres sentidos de la historia en Patoshka, sino también ofrecer una introducción general a este curso, pero una introducción que entiendo no tanto como una presentación de los diversos tópicos que trataremos durante el próximo mes, sino más bien como una introducción a un estilo de investigación, a una manera de acercarse al problema de la historia y de la historicidad que es específica de Patoshka y que tiene una afinidad innegable con el planteamiento de Heidegger. En fin, en tercer lugar, al menos en cuanto a mí compite, este curso se sitúa en la continuidad de un curso que impartí el primer semestre sobre la fenomenología de la historia en Husserl, Merleau-Ponty y Ricoeur. Uno de los objetivos del curso de este semestre es poner de manifiesto una modalidad alternativa de pensar la historicidad a los análisis inspirados por Husserl y así hacer explícita, poner de manifiesto, la riqueza interna de la tradición fenomenológica cuando se trata de pensar esta pregunta central en nuestra actualidad, que es la de la historicidad. Pero bueno, antes de entrar en el muelo del asunto, déjenme decir algunas palabras sobre Patoshka y la obra que será el principal punto de referencia de mi conferencia y también el principal punto de referencia de las clases del curso dedicadas a Patoshka, a saber, los ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia. Jan Patoshka es conocido principalmente como un representante de la disidencia checa, como un pensador comprometido que pagó con su vida su oposición al régimen político opresivo de su tiempo. De hecho, Patoshka fue proyectado en el centro de la escena internacional en enero de 77 como porta-ros, junto entre otros con Václav Havel, de la Carta 77, una plataforma cívica de protesta contra las políticas represivas del gobierno checoslovaco. Este compromiso público abrió el camino para la recepción de su obra más allá de las fronteras de su país, porque este movimiento de protesta encontró una fuerte resonancia en la prensa internacional de la época. Pero al mismo tiempo, este compromiso público proporcionó una clave implícita para el acercamiento a su obra, que pudo así aparecer como una expresión del espíritu de la disidencia. El espíritu de la disidencia es el título de un libro de la historiadora francesa Alexandra Lenier-Labastin, dedicado a Patoshka. Hoy en día, resulta todavía evidente que el alcance de su obra no puede limitarse a este espíritu de la disidencia, es decir, al proyecto de proporcionar una legitimidad filosófica a una manera herética de situarse en relación con los poderes y las ideologías vigentes. Gracias, en particular, a los esfuerzos de varios filósofos franceses, en particular Paul Ricoeur, Jacques Derrida, Marc Richir y Renaud Barbaras, que han dedicado todos textos muy importantes a la obra de Patoshka, la fuerza y la originalidad de su proyecto filosófico sistemático se hizo más evidente, de modo que el filósofo checo se ha convertido en una figura imprescindible en el campo no solo de la fenomenología, sino también de la filosofía contemporánea en general. De hecho, la obra estrictamente filosófica de Patoshka es polifacética y abarca campos tan diversos como la filosofía antigua, Patoshka escribió un destacado libro sobre Aristóteles, la pedagogía moderna, especialmente Comenius, el idealismo alemán, Patoshka tradujo al checo la fenomenología y la estética de Hegel, la teoría estética y, por supuesto, la fenomenología. Además, esta versatilidad también es visible a nivel lingüístico, ya que Patoshka redactó su obra en tres idiomas diferentes, no solo en checo, su lengua materna, pero también en alemán y francés. Esta versatilidad tiene que ver mucho con su formación intelectual, que tuvo lugar en un contexto internacional. Después de sus estudios de filosofía y filología clásica en la Universidad Carolina de Praga, Patoshka consiguió dos importantes becas que le permitieron perfeccionar su formación, primero en París, en 28-29, donde asistió a las conferencias invitadas por Husserl en 29, las mismas conferencias que dieron lugar después a las meditaciones cartesianas, y después en Berlín y Friburgo en 32-33. En 33, en Friburgo, Patoshka asistió a los cursos de Heidegger y participó a los seminarios privados organizados por Husserl y Fiburgo. Dos años después, en 35, Patoshka fue uno de los fundadores del Círculo Filosófico de Praga. Como secretario de este círculo, invitó a Husserl a Praga en 35, donde el filósofo alemán pronunció la famosa conferencia La crisis de las ciencias europeas y la psicología, conferencia que junto con la que pronunció unos meses antes en Viena, constituye el núcleo de su última gran obra, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Y de hecho, cabe destacar que el primer trabajo sobre el problema del mundo de la vida, tema que Husserl desarrolló en la crisis, se encuentra en la tesis de habilitación defendida por el mismo Patoshka en 36, titulada El mundo natural como problema filosófico. Tras los cambios ocurridos en Checoslovaquía después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente tras el rechazo de Patoshka a incorporarse al Partido Comunista de Checoslovaquía, que se convirtió en el único partido político admitido, Patoshka tuvo que renunciar a la perspectiva de seguir una carrera académica, y dedicarse a trabajos menores. La liberalización del régimen político checoslovaco a mediados del decenio de los 60, le permitió por una parte volver a la universidad, como profesor asociado y luego como profesor titular, y por otra parte reanudar los contactos con la comunidad científica internacional, enseñando como profesor invitado en Bélgica y Alemania Federal, por invitación de Klaus Schaller y de Eugen Fink. Sin embargo, tras la brutal represión de los intentos reformistas del régimen checoslovaquo en 68, el filósofo checo se encontró en una situación precaria. Sin derecho a firmar y sin posibilidad de viajar al extranjero, Patoshka canalizó sus energías en los seminarios privados clandestinos que organizó con amigos cercanos. Así, durante los últimos años de su vida, exactamente estos años cuando padecía cada vez más las consecuencias del ostracismo al que había sido sometido, ya que tuvo que renunciar a su posición académica y perdió su derecho a firmar, Ian Patoshka retomó el intento, formulado por primera vez en las décadas de los 30, de forjar una filosofía fenomenológica de la historia. El testimonio más importante de este proyecto es la obra titulada Los ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia, una obra que Patoshka finalizó y publicó en Sanisdat, en 75, dos años antes de su fallecimiento prematuro, una obra que hasta el día de hoy sigue siendo su obra más leída y comentada. Pero, claramente, hay también otros textos sobre la cuestión de la historia en los años 70, por ejemplo, un gran manuscrito titulado Europa y Post-Europa, y también un seminario privado titulado Platón y Europa. La importancia que Patoshka otorgó a esta obra, a los ensayos heréticos, puede apreciarse en el hecho de que inmediatamente después de haber acabado de escribirla en checo, empezó el trabajo de traducirla al alemán, tratando así de hacerla accesible a un público más amplio. Y, de hecho, tenemos las traducciones, incluso se puede decir las autotraducciones, de los tres primeros ensayos, de la mitad de la obra. En una carta a Walter Biemann, el destacado editor de Husserl y de Heidegger, del 16 de julio de 1975, Patoshka presenta esta obra como su sonata de despedida. El término alemán es Abschiedsonate. Esta expresión, sonata de despedida, puede entenderse de dos maneras distintas, según se acentúe uno o otro de los términos de la expresión. Por una parte, ante la disminución de sus fuerzas físicas y su precaria salud, el filósofo checo probablemente pensó que esta era la última obra importante que podía producir, una obra que podría entonces parecer como su última reverencia a la comunidad filosófica. Pero, en segundo lugar, este fruto tardío de sus esfuerzos filosóficos puede también entenderse como un intento de dar una formulación unitaria a su pensamiento, como en la tentativa de elaborar una constelación teórica capaz de acoger los avances e innovaciones decisivas que su pensamiento ha logrado, en cierto modo como una condensación o cristalización última de su trabajo filosófico. En efecto, los temas orquestrados en la partitura de los ensayos heréticos contienen de forma a veces densa y sistemática, a veces fulgurante y civilina, los motivos decisivos que marcaron su recorrido intelectual. La comprensión de la fenomenología como una investigación sobre el aparecer en cuanto tal, la explicitación del ser del hombre según el hilo conductor de la teoría de los tres movimientos de la existencia, la interpretación del mundo de la vida como necesariamente plural, histórico y práctico, su revaluación crítica de la concepción heideggeriana de la técnica y su reinterpretación como metafísica de la fuerza. Sin embargo, el motivo que guía el proyecto, el motivo que prescribe su campo de evolución, reside en el intento de elaborar una nueva filosofía fenomenológica de la historia. Si tuviésemos que resumir las principales ambiciones teóricas que este proyecto contiene, podríamos decir que consiste en la articulación de tres sentidos de la historia. Un sentido existencial, un sentido epocal y un sentido normativo. La oscilación entre estos tres sentidos y, más allá, el entrelazamiento de estos tres sentidos, es lo que hace que este texto sea a la vez tan fascinante y de difícil acceso. Voy a tratar primero en lo que sigue a separar analíticamente estos sentidos, para luego ver cómo se anudan para constituir esta polifónica sonata que son los ensayos heréticos. Ahora, el punto de partida, en sentido a la vez lógico y cronológico, del planteamiento de Patoshka reside en una comprensión existencial de la historia. Eso quiere decir que la historia no se refiere primeramente a una secuencia cronológica de acontecimientos o a la narración que se puede dar de ellos. En otras palabras, antes de señalar la dualidad entre res gestai e historia ver un gestaro, entre geschichte e historia, entre historia-acontecimiento, historia-narración, la historia señala un modo característico de ser, una posibilidad eminente del hombre, la posibilidad peculiar de instalarse en el mundo y habitarlo abierto. Y aquí Patoshka retoma explícitamente el movimiento de los análisis heideggerianos de los párrafos 6 y 74 de Seria y Tiempo, en la medida en que sostiene que la historia del mundo se deriva de la historicidad del Daz. Así, en varios pasajes de los ensayos heréticos, Patoshka establece una conexión estrecha entre lo que él llama el tercer movimiento de la existencia humana y la historicidad. La historicidad parece ser entonces una dimensión subjetiva, una posibilidad del ser del hombre. El hombre es un ser histórico, según esta comprensión, en la medida en que no es absorbido por la pura actualidad, ya que vive a partir de un proyecto, en función de tareas que se dan y que le abren el pasado, es decir, le abren el ámbito desde donde puede recibir su herencia. Entonces, lo que el concepto existencial de historicidad implica es que toda relación con los entes que encontramos en el mundo, todo tipo de relación que podemos tener con nosotros mismos, se basa en un proyecto de posibilidades que nos abra hacia el futuro y que a su vez se abre una herencia. Sin embargo, esta forma de instalarse en el mundo puede ser caracterizada con mayor claridad si indicamos de qué manera se relaciona con la cuestión del sentido. En efecto, la vida humana se sitúa siempre en el horizonte del sentido. El hombre se aparece a sí mismo y el mundo se le aparece como dotado de sentido, como una constelación significativa. La historicidad, sin embargo, se señala, según Patoschka, por una cierta actitud hacia el sentido. Existir históricamente consiste en asumir el carácter problemático del sentido. Es decir, reconocer que el marco general en el que se desenvuelve la vida no tiene una configuración fija, dada de una vez por todas, que los horizontes en los que se despliega la existencia humana están atravesados por una movilidad fundamental. La existencia histórica implica, entonces, el rechazo de un sentido fijo y da lugar a una relación antagónica con respecto a la configuración ya establecida del sentido. Esta segunda determinación de la historia es decir, la determinación de la historia como dinámica de sentido, como sentido en movimiento, como un régimen específico de sentido, contiene una crítica implícita de la determinación inicial en términos existenciarios de la historicidad. En efecto, según esta perspectiva, la posibilidad de vivir históricamente, una posibilidad que podría llamarse historicidad, no designa tanto un momento estructural, una determinación que pertenece necesariamente o deyure a la constitución del ser del hombre, sino que más bien señala una posibilidad de ser. Pero una posibilidad que puede ciertamente actualizada, pero que también puede ser reprimida e ignorada. Así, en un texto de 76, Patoshka señala, de manera muy lapidaria, que la historia nació con la polis griega, lo que significa, en este contexto, que la historia procede de una ruptura inaugural, gracias a la cual la existencia se libera de su confinamiento en el ciclo vital, en la vida por la vida, y abre la posibilidad de darse un sentido propio. Del mismo modo, cuando el filósofo checo se pregunta si el hombre de la era planetaria será todavía capaz de vivir de manera verdaderamente histórica, admite implícitamente que la historicidad no es un rasgo de esencia perteneciente a la humanidad como tal, sino más bien un espacio de sentido que ha surgido a un cierto momento, pero que también puede cerrarse. Según esta segunda acentuación, la historia señala entonces un régimen específico de sentido. Es esta comprensión de la historia como un régimen específico de sentido, como relación peculiar con el sentido, que llamé al inicio de esta conferencia el concepto normativo de la historicidad. En cuanto al régimen específico del sentido, la existencia histórica se caracteriza por la irrupción de una nueva configuración del campo de la experiencia, la irrupción de una nueva relación con uno mismo. Este nuevo énfasis marca entonces un desplazamiento en el análisis de Patochka. La pregunta ya no es cuál es el ente histórico, qué lo caracteriza, sino más bien qué tipo de mundo puede ser caracterizado como histórico, cuáles son los rasgos que pertenecen al mundo histórico. Lo que implica que no todo tipo de mundo, no cualquier ámbito global del sentido en que viven los seres humanos, debe ser caracterizado como histórico. Resulta entonces decisivo para Patochka indagar la articulación interna del mundo histórico, lo que le conduce a retomar algunos de los análisis que Hannah Arendt proporciona de la vida activa y del espacio político de la política griega. La dimensión agonal de la política, el carácter innovador y articulador del mundo propio a la acción, son algunos de los temas arendtianos que Patochka retoma a su cuenta, pero no para determinar la especificidad de la vida activa, sino más bien para caracterizar lo que él llama la historia en sentido estricto. Aquí un pasaje del libro Europa y post Europa es muy aclarador. Lo cito brevemente. La historia en sentido estricto comienza con el surgimiento de la historicidad humana en sus dos campos principales, el campo de la política y el campo de la filosofía, y consiste en cuanto a su contenido en la autoafirmación de este núcleo de la humanidad libre. Es una de las tesis, de hecho, más sorprendentes de la obra de 75, de los ensayos heréticos, a saber que existe una copertenencia, una cooriginalidad entre política, filosofía e historia. En otras palabras, que no hay historia en sentido verdadero si no estamos ante un mundo que se ha hecho común a través del ejercicio del pensamiento y el despliegue de la acción. Por supuesto, esta tesis no tendría ningún sentido si la historia remitiría aquí a un momento estructural del Dasein o a una secuencia cronológica de acontecimiento. Y es por eso que llamé este concepto un concepto normativo. El concepto es normativo en la medida en que establece marcos que permiten excluir otros... que permiten establecer límites a su aplicación. Ahora bien, en la medida en que la historia denota un cierto régimen de sentido, un régimen de sentido que no es intemporal, no es sanhistorico, podemos también rastrear su génesis y circunscribir su posible desaparición. Esta investigación sobre el surgimiento y el declive de la vida histórica es en sí misma histórica en un sentido radical. Por lo tanto, y es una de las tesis más sorprendentes de este texto, no solo hay una historia del mundo, una historia de la subjetividad, sino también paradójicamente una historia de la historicidad. Desarrollando esta línea de investigación, Patoshka podrá retomar algunos de los esquemas teóricos propios de la filosofía clásica de la historia y proponer así una periodización del devenir de la humanidad, cuestionando las escuras y puntos de inflexión que afectan la dinámica de la historia. Hablará así de un periodo anhistórico, de un periodo prehistórico, de un periodo histórico y de un periodo poshistórico. Pero lo que funciona cada vez como criterio para separar las épocas y identificar los puntos de ruptura entre ellas, son las figuras que asume este régimen de sentido que permite que se manifieste la posibilidad humana de vivir históricamente. Es esta tercera orientación del enfoque de Patoshka, lo que llamé al inicio el sentido epocal de la historia, la que explica por qué los ensayos heréticos pueden aparecer a una lectura muy rápida, como una amplia crónica, como un vasto fresco de la historia europea, desde Atenas hasta Verdun, una crónica centrada sobre todo en el momento inaugural que Patoshka sitúa en el surgimiento conjunto dentro de la polis griega de la política, la filosofía y la historia, y centrada también en su momento terminal, cuyo sintoma más característico es la primera guerra mundial que manifiesta la inminencia del cierre de este espacio de posibilidades de la historia en sentido estricto, con la caída de la historia en una prehistoria segunda, de la política en la administración, y de la filosofía en la ideología. El último ensayo herético sexto se llama las guerras del siglo XX y el siglo XX en cuanto quiera. Así pues, podemos decir que Patoshka explora tres sentidos diferentes de la historia. Sin dudas, sentidos vinculados entre sí, pero sin embargo distintos. La historia como posibilidad existencial, la historia como un régimen de sentido o como una articulación específica del mundo común, y en fin, la historia como investigación transversal sobre el desarrollo de la historicidad. Si la primera comprensión de la historia en el sentido existencial se sitúa en una cierta cercanía a los análisis heideggerianos, y si en el segundo caso Patoshka retoma ciertos elementos de las filosofías clásicas de la historia, podemos aquí pensar en los autores al que el mismo remite, desde Jean-Baptiste Vico hasta Hegel. La determinación de la historia como un régimen específico del sentido, como una forma particular de relacionarse con los sentidos, representa sin duda la mayor contribución de Patoshka al análisis de la historicidad. Se podría incluso decir que su contribución consiste no solo en haber propuesto un nuevo sentido en la historia, sino más bien en la articulación que establece entre estos tres registros. Bueno, ahora podemos intentar desplegar un poquito las implicaciones contenidas en este gesto teórico. A este fin, es necesario introducir algunas delimitaciones conceptuales. En primer lugar, cabe señalar que el término historia no puede utilizarse como sinónimo del devenir en general. Un movimiento temporal en general, o un proceso cósmico en particular, no puede caracterizarse como histórico. En efecto, un proceso cósmico tiene lugar en una indiferencia fundamental hacia sí mismo. Su desarrollo está desprovisto de todo tipo de interés, tanto en cuanto al proceso mismo como en cuanto a los elementos que participan en él. Ahora bien, para que un devenir se caracterice como histórico, algo debe suceder. Es decir, el devenir debe estar dotado de sentido. Este movimiento debe ser asumido e integrado en el espacio del sentido. Así, al comienzo del segundo ensayo herético, Patoshka rechaza claramente la asimilación de la historia a lo que él llama la abstracción de un proceso temporal en general, y sostiene que el devenir es histórico solo en la medida en que algo está en juego para alguien. Para Patoshka hay entonces una solidaridad inquebrantable entre historia y sentido. Sin embargo, ¿cómo debemos entender esta articulación? En efecto, según el modo característico de la filosofía clásica de la historia, conjugar la historia y el sentido supone defender una comprensión teleológica de la historia, una comprensión para la cual la historia tiene una orientación y una finalidad. Según esta comprensión, el movimiento de la historia estaría atravesado por una coherencia subterránea, de modo que todos los fenómenos históricos contribuyan a la producción de un sentido final. El curso de la historia perseguiría, de forma directa o lateral, frontal o subterránea, una finalidad. Buscaría alcanzar una forma de cumplimiento. Según esta concepción, la historia se equipararía a un proceso cumulativo, al desarrollo progresivo de la razón, a la marcha inexorable hacia una libertad cada vez mayor. Esas son algunas de las tesis más conocidas, más representativas para este tipo de comprensión teleológica de la historia. Sin embargo, Watoshka rechaza explícitamente esta comprensión teleológica de la historia, porque tal concepción presenta a su juicio un triple inconveniente. En primer lugar, excluye de la historia toda huela de lo imprevisible. Elimina el horizonte de un futuro indeterminado, sin el cual la historia no sería nada más que un mero proceso mecánico. Una comprensión teleológica elimina toda laguna o estancamiento que pudiera frenar la dinámica teleológica, de modo que, en las palabras del propio Watoshka, esta perspectiva es incapaz de dar cuenta de lo que está creador de historia en sentido propio. En segundo lugar, esta concepción teleológica equivale a transformar a los actores de la historia en meras marionetas, de un movimiento que los supera y que les queda inaccesible. Finalmente, y en tercer lugar, esta concepción se basa en una equivalencia implícita entre sentido y finalidad, entre sentido y pelos, una equivalencia que no es en absoluto evidente. Y es precisamente lo que Patoska va a intentar hacer, separar claramente la cuestión del sentido y la cuestión de la finalidad. De hecho, se puede decir sin duda que un proceso teleológico está siempre orientado y por eso tiene un sentido. En eso, un proceso teleológico se distingue del devenir ciego del cosmos, del universo. Sin embargo, la orientación, la direccionalidad, no es suficiente para caracterizar un proceso como histórico. El desarrollo del roble desde la velota hasta las hojas está orientado. Es un proceso que apunta a una finalidad determinada, pero no es un proceso histórico. Para que un proceso sea histórico, alguien tiene que ponerse en juego en esta dinámica. De manera que el proceso esté determinado por un interés fundamental de quien lo experimenta respecto a sí mismo. Así, cuestionar el sentido propio de la historia no equivale por Patoska a formular una pregunta sobre la orientación de un proceso impersonal, sino más bien investigar la experiencia específica del sentido que la historia presupone. La pregunta que se formula de esta manera no es hacia dónde se dirige la historia, cuál es su finalidad, sino más bien de qué manera se experimenta históricamente el sentido. Lo que, entre paréntesis, presupone que existen también formas no históricas o prehistóricas de experimentar el sentido. Ahora bien, en la medida en que el hombre, el ser humano, es el único ser que existe de tal manera que está abierto a sí mismo, que el sentido de su ser es una cuestión para sí mismo, uno podría estar tentado de sostener que la historia sería coextensiva con la humanidad. Que el nacimiento de la historia sería contemporáneo con el surgimiento de la humanidad. Y esta sería la respuesta, de hecho, que una comprensión existencial de la historia proporcionaría a la pregunta que hicimos. Sin embargo, aunque tal equivalencia es hasta cierto punto defendible, legítima, ya que con el surgimiento de la humanidad se da la posibilidad de un mundo histórico, Patushka retoma a su cuenta dos escisiones características de la reflexión moderna sobre la historia. La escisión entre historia y prehistoria y la separación entre la conciencia histórica y conciencia mídica. Pero al retomar estas distinciones le da un sentido muy diferente. En efecto, según la comprensión habitual, la distinción entre historia y prehistoria separa las civilizaciones que nos han dejado o las escritas de los que no nos han dejado este tipo de rastros. O las civilizaciones que han conocido la escritura de las que se han desarrollado en la ausencia de ella. Por otro lado, la conciencia histórica se distingue de la conciencia mítica porque no admite una heterogeneidad ontológica entre el presente y el pasado. De hecho, afirmar una tal heterogeneidad entre el presente y el pasado equivale a considerar el pasado como un tiempo mítico, como un hilo temporal, en el que las normas que dirigen las acciones son fundamentalmente diferentes de las que determinan los comportamientos actuales. Se trataría entonces de la época de los dioses y los héroes, la época de los orígenes y los fundadores. La afirmación de una conciencia histórica presupone al revés la posibilidad de establecer un sistema de equivalencia entre lo que ocurrió otrora y lo que pasa hoy en día, que los mismos esquemas de causalidad y de comprensión pueden ser aplicadas indiferentemente al pasado y al presente. Sin embargo, a fin de resignificar estas dos cesuras, Patoshka dirige su atención hacia una experiencia que puede proporcionar una visión preliminar. Según él, la historia se hace posible y se sostiene constantemente por la experiencia de lo nuevo, o, más precisamente, por la experiencia de lo nuevo como tal. Sin embargo, experimentar lo nuevo, exponerse a su aparición, no forma parte en absoluto de las posibilidades que siempre se nos han dado. La confrontación con un hecho nuevo, el encuentro con algo insólito, no conduce necesariamente a acogerlo como tal. Siempre es posible asignarle un lugar dentro de un contexto ya establecido, domesticar su extrañeza, transponiéndolo en un registro ya disponible. Este tipo de tratamiento de lo nuevo, que consiste en considerarlo como una variación insólita sobre un tema ya conocido, es, según Patoshka, la característica decisiva de las sociedades prehistóricas. Por otra parte, hacerse cargo de lo nuevo como tal presupone la disposición a someterse a una experiencia de resultado incierto, en la que los hitos que tejieron la trama de nuestras vidas sufren una alteración radical. Porque lo nuevo no puede surgir sin romper el sistema de expectativas que organiza nuestra relación con el mundo, sin introducir una brecha en los hábitos de pensamiento profundamente arreglados. Y es precisamente esta experiencia, la experiencia de lo nuevo, la experiencia de la problematicidad, del sentido que, según Patoshka, dio a la historia su arranque. Así, el rasgo distintivo del mundo histórico no reside en el establecimiento de una relación explícita, o incluso de una relación narrativa con el pasado, sino más bien en la forma en que se relaciona con lo que está por venir, con el futuro. Solo si el futuro se considera como un espacio abierto, sin una configuración preestablecida, un espacio en el que pueda surgir lo nuevo, un mundo puede considerarse como historia. Esa es una tesis, a mi sentido, muy fuerte en los ensayos seréticos de Patoshka, de que hay que comprender el surgimiento de la historicidad no a partir de una cierta relación con el pasado, sino más bien a partir de la apertura de una cierta relación con el poder. Al proponer esta comprensión singular de la historia, al identificarla como un horizonte de sentido permeable a la novedad, Patoshka pretende superar la oposición entre una historia-acontecimiento y una historia-narración, pero por este mismo hecho parece excluir la posibilidad de tomar una posición dentro de este debate. Si bien es cierto que la aparición de la historia, en el sentido patoshkiano, de la aparición de un mundo histórico, de un estilo de vida histórico, no significa en primer lugar el nacimiento de la historiografía o de la conciencia histórica, Patoshka pretende que la emergencia del mundo histórico constituya la posibilidad por el desarrollo de la historiografía. En efecto, podríamos preguntarnos bajo qué condiciones puede el pasado aparecer en cuanto tal. Explorar las suelas del pasado, exhumar los rastros del mundo antiguo, solo es posible una vez que el pasado ha sido constituido como tal, es decir, en la medida en que el pasado ha sido despejado como una dimensión independiente, lo que a su vez presupone situarse fuera de este universo de permanencias y giros cíclicos que constituye el ámbito de la humanidad prehistórica. Sin la experiencia de una ruptura, el pasado queda atrapado en el tejido de un presente sin fisuras que abarca todas las dimensiones del tiempo. Solo asumiendo una distancia hacia lo dado, se pueden entonces reunir las condiciones para la aparición del ausente bajo esta figura particular que es el pasado. En otras palabras, el mundo histórico es la condición indispensable para el desarrollo de una investigación y de un discurso historiográfico. Gracias a esta profundización de las condiciones del discurso historiográfico, Patoshka puede entonces negarse a atribuir a la escritura la función de umbral entre la prehistoria y la historia. Elaborar genealogías, establecer crónicas, constituir archivos, no es todavía parte de una historia propiamente dicha, porque lo que importa es el tipo de redacción con el porvenir que se manifiesta en este tipo de archivos de crónica. Sin embargo, si la escritura no lleva necesariamente en sí misma el secreto de la historia, puede asumir esta función siempre y cuando esté investida por la existencia histórica, lo que la convierte en el vehículo de una operación de distanciamiento crítico. Solo gracias a esta distancia, el pasado puede ser visto como algo verdaderamente diferente, y no como una versión disminuida del presente como una reserva de ejemplos y anécdotas. Ahora, según la reconstrucción que propone Patoshka, la experiencia de lo nuevo que inaugura la historia introduce una ruptura no solo con respecto al sistema de creencias y hábitos que organizaban la vida anterior, sino también en lo que respecta a la comprensión del hombre, del ser humano, como parte del desarrollo cíclico y repetitivo del cosmos. Patoshka rechaza, entonces, tanto una visión de la historia basada en la noción de progreso, esta visión teleológica, pero también una visión de la historia en cuanto cumplimiento fatal de unos ciclos de vida. Y, de hecho, el filósofo checo retoma una tesis clásica, según la cual la institución de la historia es correlativa a la superación de la naturalidad, sometiéndolo todavía a una importante modulación. En efecto, la vida histórica es el lugar de una tensión que interrumpe y quiebra el movimiento circular de la vida cósmica. Cito Patoshka, hay y habrá historia solo en la medida en que haya hombres que no se contentan con vivir, sino que estén dispuestos a renunciar a la vida nuda para sentar y defender los fundamentos de una comunidad de reconocimiento mutuo. Sin embargo, para Patoshka la naturalidad no connota una situación de hecho o la pertenencia a un orden cerrado y opaco, sino más bien un régimen de sentido, caracterizado por el confinamiento de la vida humana en el horizonte de la aceptación y de la prolongación de sí misma. La cesura que separa la prehistoria de la historia pasa entonces entre dos actitudes hacia el sentido. A la aceptación de un sentido dado, que está atrapado en la textura del mundo, la historia contrapone un sentido problemático, que solo se regla como el término de una búsqueda activa. De hecho, la característica decisiva del mundo prehistórico es la ausencia o la represión de la problematicidad. La confianza primera que vincula al ser humano al mundo no ha sido quebrantada, su inscripción en la red de relaciones que articulan al mundo no se ve perturbada por los tormentos de la duda. Asimismo, su estancia parece estar aclarada por potencias preponderantes, los dioses, que pueden ser tanto teribles como generosas, aunque dan a su vida, como dice Patroska, un sentido modesto, pero seguro y tranquilizante. La contrapartida de esta plenitud de sentido, de este sentido seguro y tranquilizante, es la pasividad del ser humano. El sentido recae en él, le llega desde un foco situado a contrapelo, es decir, que el sentido se propaga en él más que proceda de él. El ser humano prehistórico está determinado entonces por lo que Patroska llama la heteronomía del sentido. Inmerso sin distancia en un mundo que no puede dominar, ocupando un lugar que le ha sido asignado de antemano, el humano recibe su sentido con gratitud y docilidad de una fuente externa y distante. En consecuencia, sólo puede esperar a poder ganar el favor de las potencias dominadoras del cosmos, de modo que le conceden la gracia a su existencia transitoria. Frente a esto, la emergencia de la humanidad histórica es sinónimo de una puesta en crisis del sentido. Y si habrá que resumir el rasgo más sobresaliente de la comprensión patoscama de la historia, se podría decir eso, que la historia es la puesta en crisis del sentido. La experiencia que inicia la historia es la de una pérdida. La seguridad en la que el ser humano vivía vacila y el suelo sobre el que se asentaba no otorga garantía alguna. Sin embargo, esta experiencia negativa puede servir como punto de partida hacia una nueva manera de instalarse en el horizonte del sentido. Cito Patoschka. Pasar la experiencia de la pérdida del sentido implica que el sentido al que retornaremos quizá no sea ya para nosotros un mero hecho dado inmediatamente en su integridad, sino que será un sentido reflejo a la búsqueda de una prueba de la que deberá responder, que en consecuencia nunca será dado ni adquirido definitivamente. resultará una nueva relación, un nuevo modo de relacionarse con los sentidos. El sentido solo podrá ser descubierto en la actividad que deriva de su ausencia y de su búsqueda como punto de fuga de la problematicidad, epifanía indirecta. Cierro la cita. Para decirlo de otra manera, la historia siempre conlleva un proyecto de emancipación. Un proyecto de emancipación hacia una vida, un sentido meramente dando un sentido que se sitúa en una continuidad con la configuración más amplia del cosmos. La convicción que anima esta elaboración es doble. En primer lugar, apartándose del marco que silenciosamente determinaba sus acciones, y abandonando la confianza primera que sustentaba todas sus palabras, el hombre se descubre como participante en la aventura del sentido, como co-configurador del campo del sentido. En otras palabras, palabras con la puesta en evidencia de un sentido que no es excéntrico en relación con el ser humano, emerge a sí mismo una nueva figura del yo, un yo que no vive solamente en el ámbito del sentido, sino un yo que se hace cargo de él, que es responsable de su contenido y de su conservación. En fin, la perturbación del sentido aceptado resulta ser la condición necesaria para emprender una relación responsable con el sentido. Es solo gracias a este desfase que el ser humano puede acceder a un régimen de sentido más libre y exigente. Pero, y en segundo lugar, tan pronto como ya no confía en un sentido previamente establecido, el ser humano se vuelve capaz de desarrollar una relación verdadera y no ingenua con el mundo. De una presencia inalienable, en la que el hombre se encuentra inmerso, sin distancia, el mundo se convierte en un horizonte remoto que se trata de reconquistar. Cito Patrocco, desde el momento en que se presenta la posibilidad de una vida auténtica, también el mundo se abre a ella por la primera vez. El mundo ya no es simplemente ese fondo indiferente sobre el que destaca aquello que nos preocupa. A partir de ahora puede mostrarse el mismo. Puede mostrarse como la totalidad de lo que se abre sobre el negro fondo de la noche cerrada, totalidad que nos habla directamente sin el turjaman de la tradición y del mío. Ciego la cita. La existencia auténtica, es decir, la existencia que moviliza una relación responsable y por lo tanto creativa en cuanto al sentido mismo, es la condición para hacer aparecer el mundo. Un ente que estuviese situado sin distancia en el horizonte de un sentido ya configurado, no podría considerar el mundo sino como una totalidad inerte, como un conjunto ordenado y compartimentado. Al contrario, no se trata solo de afirmar que la distancia representa la condición indispensable para el desvelamiento, esto es, que una continuidad sin falla genera necesariamente una opacidad. De la misma forma hay que superar que la profusión del mundo, su ser polifásico, solo puede ser asumido por un ente que asuma la herancia, la no fijación, el desarraygo como dimensiones de su ser. Al comienzo de la historia, entonces, está la crisis del sentido. Y la historia logra mantenerse como un dominio específico, como un ámbito específico, mientras no expulse esta tensión de sí misma, mientras no elimina la problematicidad, su problematicidad inherente. En resumen, podríamos decir que las características decisivas del concepto normativo de la historia, tal como lo planteó Patoshka, son las siguientes. El carácter problemático del sentido, la apertura a lo nuevo como tal, un futuro abierto, un espacio común determinado por la política y la filosofía, una subjetividad que no tiene contornos fijos, una apertura hacia un mundo que no es compartimentado, un mundo que se puede tematizar en cuanto tal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora, quien tenga preguntas, si es que puede levantar la mano, bueno, Nazlo por chat nos dice que tiene una pregunta, pero quienes puedan, en la función de, pueden hacer clic en participantes y levantar la mano junto a su nombre. Dejamos a Nazlo. ¿Naslo? ¿Está por ahí? ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, profesor Ovidio, por su charla, por su clase. Mi pregunta es la siguiente, ¿se escucha? Muy bien, te escucho. Ok. En la filosofía de Patoshka, ¿cuál es, no me quedó muy claro, el rol del pasado en el concepto de historia? ¿El pasado queda clausurado? ¿O en virtud del futuro podemos comprender el pasado? ¿Podrías explicarnos mejor el rol del, el puesto del pasado en la filosofía hermenéutica de Patoshka? Bueno. Muchas gracias. Una pregunta muy importante. Lo que yo intenté señalar es que Patoshka no entiende el tema de la historia a partir de la relación con el pasado. Creo que ese es el primer punto. ¿Puedes preguntar qué rol tiene el pasado? Bueno. Pero, yo, yo le formularía la pregunta, tu pregunta de otra manera. ¿Cómo llegamos al pasado? ¿Ya? ¿Ya? Y el punto de Patoshka es que, según la manera, según esta manera de determinar el futuro, el porvenir, construimos una figura del pasado. Lo que eso implica es algo muy, muy simple, ¿no? No tan simple. Quizás por Patoshka bastante simple, pero voy a intentar aclararlo, ¿no? En la medida en que no estamos frente a un futuro abierto, un futuro que está por realizarse, un futuro que no tiene un marco predefinido, el pasado no se despeja del presente. El pasado se encuentra en una cierta continuidad con el presente, ¿no? Es decir, hace cien años es como ayer, ¿no? Esta delimitación del pasado como un ámbito distinto, como un ámbito distinto del presente, donde hay otro tipo de relaciones que funcionan, supone que nosotros nos relacionamos con el futuro como un espacio indeterminado, ¿no? Para decirlo de otra manera, el punto de Patoshka es arrojar luz sobre las condiciones que permiten quebrar la continuidad entre el presente y el pasado. Y esta continuidad se quebra precisamente en la medida en que admitimos que algo puede surgir que rompe nuestras expectativas. que el futuro no es una mera continuación de lo presente. Porque el futuro no es una mera continuación de lo presente, entonces también podemos pensar el pasado como otra cosa que, digamos, una prefiguración del presente. Creo que esa es la idea. Ahora, bueno, hay algunas cosas que yo no aclaré tanto, lo vamos a ver durante este mes. Entonces, dije al inicio que lo que Patoshka propone es una filosofía fenomenológica de la historia. Ahora, eso se puede entender de dos maneras. Se puede entender en un sentido estrecho como una fenomenología de la historia. Y entonces podemos preguntarnos sobre temas como la relación entre historia y memoria, la manera en que nosotros nos relacionamos con acontecimientos pasados, como los acontecimientos pasados tienen todavía relevancia, ¿no? El pasado que no pasó, el pasado que ya se olvidó. Bueno, pero, aun cuando estos temas son importantes también por Patoshka y también por la fenomenología, me parece que el planteamiento de Patoshka se sitúa a un nivel teórico anterior, ¿no? Porque todo este tipo de cuestionamientos acerca de la memoria, del olvido, de la presencia de lo pasado en el presente, supone que lo pasado ha sido despejado en cuanto dimensión autónoma, en cuanto dimensión distinta del presente. Ahora, si ampliamos el horizonte teórico, más allá de un análisis de nosotros mismos, si por ejemplo vamos a leer algunos antropólogos, vamos a ver que, finalmente, este tipo de relacionarse con el pasado no es algo tan común, ¿no? Que eso pertenece a un cierto tipo de... Bueno, Patoshka según Husserl, siguiendo Husserl dice humanidad, ¿no? Nosotros podemos decir una cierta configuración del mundo, ¿no? Y, entonces, lo que a Patoshka le importa es distinguir este tipo de configuración del mundo, dentro de lo cual nosotros podemos hacer una fenomenología de la historia, de configuraciones del mundo donde una fenomenología de la historia no tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que él llama conciencia mítica o mundo prehistórico, ¿no? Y, entonces, hay una cosa bastante paradójica, ¿no? Es que hay este sentido que yo llamé normativo, ¿no? De historicidad. ¿Qué es la condición de posibilidad para una fenomenología de la historia en el sentido estricto? Es decir, en pensar en actos intencionales que permiten al pasado, relación entre memoria-olvido, memoria-historia, etc. Espero que algunas de las dudas que tuviste en ASLO se despejaron. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Muy bien. Y, bueno, quedan temas abiertos para el semestre. Así que, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. ¿Eduardo? ¿Eduardo tiene una pregunta? Muchas gracias. Felicitaciones por esta conferencia. Que nos deja muchas preguntas, ¿no? Yo voy a preguntar algo. Un poquito, digamos, de lo que me hubiera gustado preguntar y ya tengo la oportunidad de conversarlo. Pero, eh... Me llamó la atención, digamos, eh... Esto que, eh... Lo nuevo, eh... Lo nuevo, eh... Tú dijiste, eh... Lo nuevo no sería, digamos, cualquier... Cualquier hecho, podríamos decir, que ocurre dentro del ámbito social, ¿no? Sino que lo nuevo sería lo que rompe los hábitos de pensamiento, dijiste. Y la pregunta mía es, bueno, eh... ¿Cómo se... ¿Cómo se... Se... Intala, digamos, cómo se parece o se diferencia de la concepción de Heide, de la historia del ser? Y de la historia del ser como marcada justamente por... Eh... Acontecimiento, ¿no? Por... El... 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 Dentro de la historia del ser. Eso. Bueno. Vamos de... De pregunta difícil en... En preguntas dificilísimas, ¿no? Pero, eh... De hecho, me parece una... Una... Una pregunta muy pertinente porque es precisamente un vertiente de... De libro de Patoshka que no abordé en mi... En mi presentación, ¿no? Porque claramente tiene una relación algo polémica, eh... Con... 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 Con la concepción existencial de la... De la... De la historicidad en el primer Heidegger. Pero también tiene una... Una relación muy compleja con... 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 Con lo que plantea el segundo Heidegger, ¿no? Con... Con la idea de una... De una historia del ser. Ahora, yo creo que... Hay dos diferencias... Muy importantes... Entre el planteamiento de Patoshka y el planteamiento de Heidegger. La primera consiste en el hecho de que... En un cierto sentido, por Heidegger... Uno no puede ir más allá de la historia del ser. Me explico. Que la historia... La idea misma de indagar sobre... Lo que sería una conciencia, una humanidad, un mundo prehistórico... Donde el ser no ha acontecido ya... No tiene mucho sentido, no tiene mucho interés. Y que uno no ganaría mucho en establecer este tipo de... Contraposición entre el mundo histórico y el mundo prehistórico. Es como si... Una vez que estamos dentro del ámbito de la historia del ser... Eso es nuestro destino. Y entonces, no hay que reflexionar tanto sobre este quiebre introducido por la emergencia de la historia del ser. Ahora, claro, quizás hay algunos textos de Heidegger en los años 20... A partir de Casillas sobre la conciencia mítica. Pero eso me parece... Estos textos me parecen anteriores a la emergencia de la idea de la historia del ser. Entonces, esa sería una diferencia. En el segundo sentido, también me parece que hay una cierta diferencia... Y eso quizás lo podemos discutir en algún momento con más detalle... En la comprensión del punto final de la historia del ser. Que es la idea de la técnica y del superamiento, se puede decir así, del dominio de la técnica. Y aquí, el sexto ensayo herético es muy aclarador al respecto. Cuando Patochka intenta pensar una superación del dominio de la técnica a partir de lo que, según él, manifiesta de manera más llena que otra cosa el carácter absoluto de la técnica. Es decir, la movilización general, pero en el sentido estricto. La movilización general en la medida en que todas las fuerzas de unas naciones están dirigidas hacia el incremento de la fuerza militar. Y entonces, lo que hace Patochka en el sexto ensayo herético es indagar algunas experiencias que el frente, que los combatantes en la primera guerra mundial han descrito, donde él ve algo así como una luz al fin del túnel, como un tipo de revirimiento, con una anunciación, una prefiguración de este tipo de superación, lo que él llama la solidaridad de los conmovidos. La solidaridad de los que, en un cierto sentido, experimentaron hasta el final lo que el dominio de la técnica tiene de devastador y asombroso, y que en un cierto sentido no han sido aplastados por eso. Bueno, es una descripción bastante breve que pude dar ahora, pero me parece que, en un cierto sentido, Patochka retoma esta idea heideggerana de la historia del ser, por eso que hablé de un concepto epocal de la historia, pero tiene unas distancias hacia el modo en que Heidegger se relaciona al punto inicial de esta historia, y sostiene entonces que hay que pensar la relación entre la historia del ser y lo que precede la historia del ser, y respecto al punto terminal donde él ve algo así como una posibilidad de superar el dominio de la técnica a partir del lugar desde donde la técnica manifiesta su dominio supremo, es decir, en el frente. Gracias, Ovidio. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Gracias por la pregunta. Gracias, Ovidio. ¿Te parece si juntamos, de repente tenemos hartas preguntas? Entonces podremos, de repente, Pablo, Rocío y Juan Pablo, ¿te parece? ¿O son muchas? ¿O vamos a dos? Tú eres el moderador, te dejo en tus manos. Vamos viendo las preguntas y vemos qué tan acumulables son. Entonces, Pablo y luego Rocío. Me escucho, ¿cierto? Claro. Hola, Pablo. Hola, doctor. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Voy a tratar de ser extremadamente breve con mi pregunta. Quería saber si este futuro abierto, obviamente que no puede estar determinado de ninguna manera, si es que es posible proyectar de algún modo el camino hacia el que hay que moverse de manera y en qué medida, con cuánto contenido se puede establecer tal cosa, filosóficamente o éticamente, si es que cabe usar esa expresión. Y me pregunto, y la pregunta puede sonar foránea, pero me interesa hacerla, es que si es que podemos, a partir de las consideraciones de la historia, podemos tomar, por ejemplo, una posición acerca del capitalismo desde Patoshka. Eso. Gracias. Rocío. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia. Me ha resultado muy sugerente. Me surgen muchas dudas, pero voy a ser muy breve porque tenemos un curso por delante para seguir dialogando. Y con vistas también al curso que vamos a dar sobre Heidegger y Patoshka, te quería plantear una cuestión que quizá sea transversal al curso y la vayamos respondiendo en la medida en la que avanzamos. Y es la cuestión de la distancia crítica, que es lo que más me ha llamado la atención de tu exposición. Es decir, cuando entra en crisis el sentido y, asimismo, ese tipo de problematicidad que abre la conciencia histórica. Me interesa esa cuestión y mi pregunta sería ¿cómo se concreta o se puede encarnar el problema de la distancia crítica en esos tres niveles de la historia que has expuesto en tu conferencia? Es decir, en un sentido existencial, epocal y normativo. Y estoy pensando en un posible paralelismo con Heidegger. Sobre todo respecto al plano existencial, sería la cuestión, por ejemplo, de cómo irrumpe la angustia en ser y tiempo como una crisis de sentido a partir de la cual la relación que mantenemos con el presente, con el pasado y con el futuro se deben de reestructurar de nuevo y se abre la historicidad. Y también, por ejemplo, desde un punto de vista epocal, si te estás refiriendo a una crisis de sentido como una crisis histórica y qué relación, por ejemplo, también guardaría ese tipo de cuestionabilidad o de puesta en cuestión con la historia recibida, con la tradición. Y si habría algún tipo de conexión con la noción, por ejemplo, de destrucción heideggeriana. Lo planteo simplemente y lo podemos también ir conversando a lo largo del curso, pero era lo que más me había interesado. Muchas gracias. Gracias. Gracias también. O Vivius, ¿estás bien con eso o alcanza una más? Bueno, como decías, me dejo en tus manos y... No sé, Juan Pablo, es muy compleja. Sí, breve. No, ya las complejas se hicieron. No, puede ser compleja o quizás no, pero tengo entendido de que hay un punto de inflexión entre lo prehistórico y lo histórico. Y hay un paso ahí entre lo prehistórico y lo histórico en que aparece la palabra política. Y tomo lo señalado como faz agonal, como faz de contradicción política y discusión política. Entonces, ¿desde esa perspectiva la estructura política es padre de la historia? ¿O es la base o la condición para que surja la historia? Esa simple pregunta nomás. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, como siempre se hace en estos casos, se va desde el final hacia el inicio, ¿no? Sí, uno creo que puede decir que la política es, por Patroska, padre de la historia. Él siempre habla de política y filosofía, ¿no? A veces diciendo que finalmente incluso la política, pero entendido en el sentido griego, y voy a ahondar un poquito en eso en un instante, es la condición también de la filosofía. Pero claramente no hay historia si no hay un mundo político, ¿no? Ahora, ¿qué implica? ¿Qué es un mundo político, no? Eso me gustaría que le dediquemos varios clases, semestres y más, pero lo que es esencial por Patroska es que, y aquí creo que sus análisis tienen también una consonancia con lo que algunos historiadores dicen sobre la polis griega, es el carácter agonal de la política, ¿no? En la medida en que el poder está a cargo de una sola persona, y no solo que está a cargo de una sola persona, sino que no hay ningún tipo de contestación, o que no hay un espacio para la contestación de este poder, no hay en sentido estricto político. Hay administración de los seres humanos como se administran las cosas, hay una forma, no sé, de paternalismo estatal, hay una transposición quizás del modelo de la familia al Estado, pero no hay política en el sentido estricto, ¿no? Y entonces política presupone que compartimos algo, compartimos un sentido, ¿no? Hay un sentido común, pero lo compartimos dividiéndolo, lo compartimos luchándolos unos con nosotros, ¿no? Y este carácter agonal implica entonces que nosotros tenemos que poder dar razones entre nosotros por lo que estamos haciendo, ¿no? Y esta capacidad de dar razones, ¿no? Es también lo que da lugar a una forma de distancia hacia lo que está meramente dado, lo que se hace, las costumbres, las leyes que rigen las ciudades de tiempos inmemoriales, y abren hacia el espacio de una indagación, de un cuestionamiento, ¿no? Creo que ese es el tipo de génesis, bueno, claramente ideal, ¿no? Que Patoshka propone con respecto al surgimiento de la historia, ¿no? Entonces, si no hay un campo político, si no hay una concurrencia por el poder, si no hay un tipo de enfrentamiento que se hace a través de las razones, no hay distancia crítica y entonces tampoco hay una distancia con respecto al pasado, también hay una evaluación de lo que es el pasado. Entonces, ¿qué pasa en las sociedades donde no hay poder dividido? Donde, no sé, el poder es en mano de una sola persona. Quizás hay escritura, quizás hay registros. Pero, ¿de qué se tratan estos registros? Genealogías. Ni siquiera es importante lo que alguien hizo, lo importante es quién es el hijo de quién. Y por eso no hay algunos pasajes que parecen ser bastante contraintuitivos, donde dice Patoshka que los anales de los egipcios, bueno, en un cierto sentido se pueden caracterizar, se pueden entender como historia, pero en otro sentido no. En la medida en que no basta con tener una relación con el pasado, es necesario también que esta relación con el pasado se lleve a cabo a partir de un cierto distanciamiento. Y con eso llego también a la pregunta de Rocío, que le agradezco mucho. Y bueno, ahora, también una reflexión más general. Dado que Heidegger es mucho más conocido que Patoshka, la gente aquí lo ha leído, han trabajado, bueno, yo siempre intento poner en evidencia la originalidad de la posición de Patoshka, aun cuando esto implica, no sé, ser un poquito infiel con respecto a lo que él mismo tomó de Heidegger. Y claramente lo que tú señalaste a través de la experiencia de la angustia es una de las fuentes, o quizás la fuente decisiva, de esta concepción patoshkiana de la historia como surgida desde una relación problemática con los sentidos. Ahora bien, la idea es cómo entender esta problematicidad que se manifiesta en la angustia, pero quizás hay también otro tipo de manifestaciones. ¿Cómo entender este tipo de problematicidad en la medida en que queremos que se mantiene en cuanto dimensión permanente? No en cuanto a un momento que ocurrió y que deja una cierta huela en todos nuestros comportamientos, sino más bien en cuanto a una disposición constante. Y según Patoshka, está la institución de estos tipos de espacios, que son el espacio de la política, pero también el espacio del saber, entendido como saber crítico, como filosofía, pero también podemos pensar en otro tipo de disciplinas que asumen este tipo de relación problemática con los sentidos, no consiste en otra cosa que darle una consistencia a la problematicidad. hacer, para decirlo de una manera muy breve, como si transformaríamos la angustia en una dimensión permanente, quitándole toda la dimensión, no negativa, pero no tan amable. Creo que este sería el punto. Entonces, hay ciertamente un sentido heideggeriano, pero después hay también un intento de desdramatizar, podríamos decir, esta experiencia y de ver cómo ella puede convertirse en un logro permanente. Y ahora, claramente, el otro punto, y aquí me parece que en Heidegger las cosas no están tan claras, pero quizás desconozco algunos de los textos. Lo que Patoshka también sostiene es que, en un cierto sentido, es la angustia, es el carácter problemático del sentido, la que inaugura la historia. Lo que no me parece tan claro en el caso de Heidegger, ni en el caso del primer Heidegger, donde finalmente no hay esta problemática de una inauguración de la historia. Pero tampoco en el caso del segundo Heidegger, donde finalmente él remite a un tipo de acontecimiento inaugural que quizás genera algunos tipos de templos anímicos fundamentales, pero no me parece que es un templo anímico fundamental lo que dispara, lo que funciona como disparador de esta actitud. Pero bueno, me parece que las cosas merecen ser pensadas más a fondo y creo que eso es lo que vamos a hacer durante el próximo mes. Ahora, en cuanto a la pregunta de Pablo, el futuro tiene que ser abierto, pero no podemos decir nada, no podemos querer nada para el desarrollo del futuro y qué pasa con el capitalismo. Bueno, aquí yo tendría dos cosas que decir. Primero, bueno, claramente la idea es dejar el espacio indeterminado, dejar el espacio indeterminado por lo que puede ocurrir. Pero eso no implica que la misma cosa debe ocurrir en cuanto a la actitud nuestra hacia lo que va a suceder. Y aquí me parece que Patoshka se sitúa dentro de una tradición filosófica más bien huseriana, en la medida en que acentúa esta dimensión de responsabilidad por la existencia auténtica, es una existencia responsable, es una existencia que se hace cargo de sí misma, que intenta dar una configuración unitaria a sí misma. Lo que no se puede formular como idea es que hay un desarrollo teleológico que conduce hacia una profundización o hacia una ampliación, por ejemplo, en el caso de Husserl, de la racionalidad. Para formularlo en términos huserianos, Patoshka dirá que la racionalidad es siempre una tarea, aun cuando no podemos tener ningún tipo de anticipación sobre el objeto de la racionalidad, sobre lo que la razón tiene que comprender. Y bueno, en cuanto al capitalismo, Patoshka no formula esta pregunta. Si uno quisiera pensar este tópico dentro de su pensamiento, y hay algunos que intentaron hacerlo, creo que hay dos otros nombres que dan a este tema. Primero, según una inspiración heideggeriana, la idea del gestel, de la técnica, bajo esta idea también piensa desarrollos específicos, más bien del capitalismo. Y después también hay algunos textos de los años 50, donde él habla de la supercivilización. La supercivilización que sería, básicamente describe una tensión interna, es una temática muy de guerra fría, una tensión entre las dos versiones de relacionarse con la técnica específica al campo soviético y al campo, digamos, atlántico. Y la idea sería entonces de ver cómo finalmente ninguna de estas dos versiones no logra llegar a una forma suficiente para superar el dominio de una razón instrumental. pero más que eso no puedo decir sobre este tema a partir de Patochka. Muchas gracias, profesor. Tenemos dos preguntas más de Aicha y después Miguel. Sí, muchas gracias, Ovidio, por la presentación muy clara y para mí muy interesante. Tenía dos preguntas muy sencillas, quizás que de hecho van en el sentido de lo que preguntó Pablo. Me parece que buscaste decir que la historia, o sea, pensar históricamente la historia implica de experimentar lo nuevo o lo que interrumpe el curso histórico. Y me preguntaba, ¿cómo podemos experimentar lo nuevo? ¿Cómo podemos saber que es nuevo si por definición lo nuevo no está en nuestro poder o no remite a un saber? Y lo otro que me quedó pendiente era el término heresía. Me preguntaba si en Patochka había una relación entre heresía y historia. ¿Y qué entiende exactamente por heresía? Porque el término heresía es muy cargado. Y la heresía también es lo que hace surgir lo nuevo. Entonces me preguntaba si no había, si la heresía no era en el fondo la condición de posibilidad de la historia. ¿Contesto ahora o...? Hay una más, una más de Miguel. Hola, sí. Nada, quería hacer una pregunta breve referida a lo siguiente, profesor. Dice, claro, ¿cuál fue la relación o si es que no existió una relación como tal de parte de Patochka, al menos si usted la visualiza, entre su comprensión de la cuestión histórica o esta fenomenología de la historia y el pensamiento específicamente, lo voy a llamar así, judío del siglo XX, en torno al problema de la historia, también como Karlowitz, Walter Benjamin, o Taubes, Taubes, no sé cómo le llame, porque en ellos justamente la idea del escatón, ¿cierto? O de la parucía, todos los conceptos desvenidos de la teología suponen la interrupción, la venida de lo nuevo, etc. O sea, es una discusión que está en la época también. Heidegger, el Ereignis Heideggeriano, tiene algo de eso. Entonces, si tuvo alguna relación con este pensamiento y si no lo tuvo, si usted lo ve. Eso. Gracias. Bueno, empiezo con la pregunta de Aicha. Bueno, de hecho, el libro se llama Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia. Y todo el mundo se pregunta desde que el libro se publicó, o más bien desde que empezó a traducirse en otros idiomas que el checo. La primera traducción fue en francés en 81, hay ya una traducción española en 88, inglesa, alemana, italiana, y hay unas 8 o 9 traducciones. Y todo el mundo se pregunta, pero ¿en qué sentido? ¿De qué sentido? Heréticos, ¿en qué sentido? Y hay hasta ahora, en mi conocimiento, dos o tres respuestas a esta pregunta. La primera sería ¿qué es un ensayo herético? Heréticos con respecto a la comprensión común en Checoslovaquía en el momento que su libro se publicó, como si hubiera sido escrito por un filósofo checo en Checoslovaquía. Entonces, la heresía sería una heresía con respecto al marxismo, marxismo vulgar, que dominaba los círculos del poder y que pretendería explicar la historia a partir de la distinción entre una infraestructura, una superestructura, que finalmente los movimientos, todos los tipos de movimientos históricos, remiten a relaciones de producción y así más. Y entonces, claro, ciertamente los ensayos son heréticos heréticos en este aspecto. Pero me parece que no es suficiente, ¿no? Porque es... Finalmente, si eso sería lo único, no vemos... si el libro sería una mera intervención en la actualidad, no entenderíamos por qué él buscó inmediatamente traducirlo al alemán, hacer lo mismo. Ahora, la segunda interpretación que me parece que tiene más sentido es que su heresía es en relación con lo que él llama los maestros de Friburgo, con los fundadores de la fenomenología, con Husserl y con Heidegger. La pregunta de Eduardo me dio ya la oportunidad de ver en qué sentido Patoschka intenta diferenciarse también del segundo Heidegger y respondiendo a Pablo también intenté señalar algunos distanciamientos de Patoschka con Husserl. Pero claramente también una polémica también una polémica muy clara con los dos. Aun cuando Patoschka también reconoce su reconoce la herencia, reconoce todo lo que la lectura de las obras de estos dos filósofos le han aportado. Pero claro, creo que lo que tú dices que en un cierto sentido ramasar de eso también tiene sentido. Es decir, pensar en una heresía que no sería una heresía con respecto a una u otra doctrina, sino una heresía que sería una heresía en cuanto a la doctrinaridad en cuanto tal, una forma dogmática digamos de determinar el curso de la historia. Cualquier sea su contenido determinado. Y de hecho efectivamente con eso llego a la primera parte de tu pregunta, con eso efectivamente hay una relación que se puede establecer con la pregunta por lo nuevo, porque lo nuevo siempre implica una forma de heresía, implica una forma de distanciamiento hacia un marco ya establecido, hacia un marco que tiene ya una fuerza normativa. Y entonces sí, creo que la pregunta por lo nuevo y la pregunta acerca de la heresía son estrechamente vinculadas y que sí, creo que se puede entender la heresía de esta manera, sería entonces un tercer sentido de la heresía. Ahora, ¿cómo podemos saber que algo es nuevo? esa es ciertamente una pregunta difícil, pero creo que uno puede desplazar un poquito el foco para poder proporcionar una respuesta y para hacerlo uno no tendría tanto que preguntar cómo podemos reconocer algo como nuevo, sino más bien qué tipo de disposición, qué tipo de actitud nos permitiría acaso reconocer algo como nuevo. Y entonces, digamos, es un desplazamiento que supone ya un trabajo negativo, un trabajo de reconocer lo que impide que lo nuevo se manifieste. Es decir, un cierto tipo de convicción de que lo que hay siempre ha sido y siempre será, que finalmente la configuración global de sentido que ahora está vigente no tiene ninguna brecha, no tiene ninguna falla. Esos son tipos actitudes que impiden que lo nuevo se manifieste. Bueno, no es una respuesta completa, pero sería difícil para mí darte una mejor. Y en cuanto a la pregunta de Miguel, creo que hay que distinguir dos asuntos. primero el asunto más bien filológico o bibliográfico. En este sentido hay claramente referencias y también una influencia de algunos pensadores como usted decía, judíos sobre Patoczka y más precisamente hay referencias explícitas al pensamiento de Karl Löwitt. Su destacado libro de me parece 49 ¿no? Weltgeschichte un Heilsgeschehen es uno de los libros que se encuentra citado en los ensayos heréticos y se encuentra citado precisamente como apoyo para rechazar una comprensión teleológica de la historia. Porque finalmente ese es uno de los argumentos centrales del libro de Löwitt no sólo mostrar cómo estas ideas de progreso de avance de la razón de la marcha inexorable hacia una sociedad de reconocimiento mutuo son ideas secularizadas son transposiciones seculares de ideas teológicas pero también no hay este afán crítico en el libro de Löwitt que consiste en mostrar la insuficiencia la falta de legitimidad los fallos lógicos que estas ideas contienen entonces esto sería por las referencias bibliográficas ahora si entiendo bien lo que usted plantea sería más bien si hay una relación entre un cierto pensamiento que da a la idea mesiánica una cierta pertinencia para la reflexión contemporánea y el pensamiento de Patoczka esa es una pregunta difícil y creo que bueno mi tentación sería de decir que aun cuando hay alguna similitud Bines aun cuando uno puede establecer algunos vínculos el punto central no está presente el punto la idea de una apertura no tanto algo que modifique el mundo histórico sino algo que transforme el mundo en cuanto tal eso no me parece que está presente en el pensamiento de Patoczka ahora lo que sí hay y eso es un punto que el mismo Jacques Derrida en un texto de los años 90 discutió un texto que está dedicado al quinto ensayo herético de Patoczka lo que sí hay es una reflexión sobre el concepto mismo de religión y sobre lo que la diferencia que implica el concepto de religión con la idea de lo sagrado en qué sentido la religión por su concepto mismo religio no es solo una relación con el sagrado sino más bien una relación de responsabilidad con lo sagrado una relación que se opone esos son los textos que comenta Derrida no sé cómo se opone a un cierto tipo de exuberancia casi mística pero bueno no sé si eso sería suficiente quizás un examen un análisis más más profundo de la relación entre Patoshka y la cuestión del mesianismo merecería ser llevado a cabo gracias por la pregunta muchas gracias obvio disculpa y el texto de Ria cuál es el nombre perdón y muchas gracias en francés el texto se llama don el amor dar la muerte creo que ha sido así no sé cómo ha sido traducido en castellano pero creo que es así dar la muerte gracias bueno ¿hay alguna otra pregunta le han lo han hecho pensar harto al profesor hoy día parece que no bueno en la clase en el curso seguramente van a salir más cosas entonces no sé si Aicha quiere cerrar algo simplemente agradecer mucho esa clase magistral muy interesante muy bueno que podamos estudiar a Patoshka en el instituto y en el programa de Magister y que cuando retomemos el modo presentable podamos seguir esa discusión sobre Patoshka y el mesianismo y la deconstrucción y que que tengan un muy buen curso modular que le vaya muy bien al profesor Stancio y a Rocío también y que tengan una buena tarde todos y todas gracias gracias a todos por la presencia y por las preguntas que han sido muy interesantes y que me van a permitir desarrollar un poquito más mi reflexión sobre Patoshka gracias a todas y todos gracias nos vemos el miércoles nos vemos en la próxima oportunidad muchas gracias luego hasta luego chao